Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales dejó como saldo el choque entre tres vehículos registrados este sábado sobre la carretera México-Laredo a la altura del puente La Calera en Ciudad Valles. El accidente sucedió alrededor de las 10.40 de la mañana cuando un coche Versa color blanco y rojo utilizado como taxi con número económico 162 del sitio crucero de Aquismón guiado por Fortino de 43 años de edad circulaba con dirección a esta ciudad pero al pasar por el mencionado puente chocó la parte trasera del camión Ford de doble remolque conducido por Julián de 45 años. Radicado en el fraccionamiento bicentenario de esta ciudad el coche Atos color gris que transitaba en la parte posterior de estos dos vehículos colisionó por alcance contra el auto de alquiler. Los choferes del camión y taxi se culpaban mutuamente del accidente pero finalmente todos llegaron a un acuerdo ya que la mujer que viajaba en el auto de alquiler resultó con golpes leves pero no fue necesario su traslado a un osocomio. Oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento del accidente con imágenes de Sergio Compián e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.